Un placer presentarles a Rodolfo Bonilla, escritor de este libro, que aun y cuando no he tenido el tiempo de leerlo profundamente, lo visto a grandes rasgos, me dejó un muy buen sabor de boca y una curiosidad por leer cada una de sus páginas. Porque este libro tiene la facultad de expresar las posiciones, las ideas del señor Rodolfo Bonilla, pero con la característica de que no es solo emitir su opinión, sino que está debidamente fundamentada. Fundamentada en artículos periodísticos y fundamentada en documentos que jurídicamente podría yo considerar hasta como pruebas. Muy buenos días Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, agradeciendo la atención de todos ustedes, de los medios, pero de los medios verdaderos, los que hacen su trabajo con cariño, con amor, con entrega, con esa finalidad para la cual ustedes se prepararon, que es la libertad de expresión, hacerse llegar con la verdad a todos los ciudadanos. Usted mencionó hace un rato los medios chayoteros, y sí, mencionar a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a Krauss, a Carlos Marín, a Loret de Mola, a De La Milla, es un asco, es un asco para los medios y es una vergüenza para ustedes como medios de difusión. Por eso es que yo, en este libro, agradeciéndole siempre a ustedes, a todos los medios, a los que he recurrido, pues siempre me han brindado atención y en esta ocasión decidí dedicarles este libro a todos los compañeros reporteros que han caído en cumplimiento de su deber, que han sido asesinados por hablar con la verdad. Y aquí están los datos de todos, en toda la República, solamente logré meter a 119, me han faltado los últimos. Pero es dedicado a todos ustedes, los medios, agradeciendo siempre sus finas atenciones y el hablar con la verdad a los ciudadanos. A nombre de ellos, desde mi muy humilde posición, te doy las gracias, Rodolfo, porque esta es una muestra irreputable de que el número de periodistas correctos chayoteros es mínimo en relación al universo de comunicadores que habemos. Tenemos que reposicionarnos diciendo cada uno una verdad más cercana a la realidad del país. Y repito, te felicito por este libro, porque realmente cuesta trabajo encontrar a un escritor independiente a emitir su opinión, lo haga de esta forma, con fundamentos, con documentos, te felicito nuevamente. Pero dime, ¿qué objetivo persigues tú desde tu posición, como comentábamos fuera de la cámara, y respecto a la situación de la ex Compañía de Luz, ahora integrada de una forma u otra a la Provisión Federal de Electricidad? ¿Cuál es tu situación y qué es lo que pretendes lograr con este movimiento que estás llevando? Bueno, lo principal era dar a conocer que lo que extinguió a Luz y Fuerza del Centro fue la corrupción que impuso desde su llegada como secretario general una persona nefasta que fue el que la cimentó, junto con drogadicción, alcoholismo, vandalismo, robos a la tesorería. Ese individuo se llama Jorge Sánchez García, que cometió fraudes multimillonarios al amparo de los directores de Luz y Fuerza y sus directores, sobre todo Juan Gerardo Ruiz Maldonado, que era el encargado del programa habitacional, que era una desviación de fondos tremenda, fondos federales multimillonarios, venderles casas hasta doble y triple vez a los compañeros, casas que no tienen el soporte crediticio, casas, perdón, que no tienen escrituras. Entonces, ¿cómo justificaban ellos el desvío de miles y miles de millones de pesos? Difícilmente que lo puedan justificar. Así es. Sin embargo, no mencionas el nombre de alguien, un líder sincrito, para mí es, en forma negativa, muy icónico, en toda esta historia de la compañía de Luz, porque es ahora la decisión que lo decían, me refiero a este señor Martín Esparza Flores. Martín Esparza Flores, exacto. Sí, el que inició toda esta corrupción fue Jorge Sánchez García, que es multimillonario. Le siguió Pedro Bernardo Castillo Medellín y después Rosendo Flores Flores, que se autonombró, lo nombró el señor presidente equivocadamente. ¿El señor presidente quién, perdón? El señor presidente López Obrador, diciendo que era el interlocutor para poder arreglar los problemas que tenemos con las jubilaciones y las liquidaciones. Lo dijo el señor presidente en una de sus mañaneras, que iba a haber justicia para los electricistas, que se les iban a dar sus liquidaciones y sus jubilaciones conforme a derecho. Y no ha habido nada de eso, porque él llegó, pero en los mandos medios todavía están funcionarios de los gobiernos neoliberales, que nos han obsucionado mucho, sobre todo en el SAE, que todos son unos delincuentes, donde ya dispusieron Juan Martín Esparza Flores, que fue el que negoció con Felipe Calderón la extinción de Luz y Fuerza, a cambio de seguir él con la corrupción y con impunidad. Y al respaldo que le ha brindado Miguel Ángel Osorio Echón, Luis Enrique Miranda Nava, Navarrete Prida, Javier Lozano Alapun, que es el más asqueroso de estos políticos panistas y friistas, que dijo él a las cámaras empresariales cuando se extendió la empresa, no le den trabajo a ninguno de los 45 mil electricistas que hayan sido de Luz y Fuerza del Centro. Y hasta la fecha tenemos 10 años luchando y eso es lo que me orilló a escribir este libro, pero para demostrarles también cómo se han estado robando los fondos sindicales, cómo han estado usurpando puestos de dirección que no existen, porque ya no existe el sindicato como tal, porque perdió Martín Esparza, la Secretaría General, y se acabaron los dirigentes, pero a ellos los autonombró clandestinamente Blake Mora, que estaba en gobernación y ya falleció, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Suárez y Álvaro Castro Estrada. Panistas, corruptos y ladrones, delincuentes políticos y todos comandados al amparo de Miguel Ángel Osorio Echongo, que también, por cierto, le entregó una notaría al chofer de Martín Esparza, que es donde tienen todas las propiedades registradas. Yo aquí traigo una relación de todas las propiedades que tiene Martín, y que son muchísimas. ¿Cómo es posible? Como le dijeron en alguna ocasión en la Cámara de Diputados, que con un salario de 240 pesos fuera multimillonario, tuviera ranchos, cortijos, plaza de toros, se dedica a rentar todos los bienes del sindicato, sobre todo el de Villacuapa, que es grandísimo, hay una línea camionera, rentan las albercas, los salones de baile, se dedican a peleas de gallos, o sea, todo clandestino y todo es que él recibe mensualmente arriba de 20 millones de pesos de todo lo que se está robando. No es legal, él no es secretario general y tenemos los documentos, pero no nos han querido atender, sobre todo en las juntas de conciliación, que también hay corrupción, con la presidenta de la Junta Federal de Conciliación, María Eugenia Navarrete Rodríguez. Y Navarrete me hace pensar, entre otros, en Navarrete Prida. En Navarrete Prida, que fue también de los que avaló mucho, incluso en el libro, viene como a mí me despojan de mi casa, ya pagada, desde hace 32 años, y Navarrete Prida cuando era secretario particular de Carpizo McGregor, aquí están los documentos en este libro, donde él menciona que efectivamente me han robado mi casa y que me la tienen que entregar, y sin embargo, no, no ha hecho nada. No pasa nada. Y ahora le mandé un oficio, ahora que estaba en el trabajo y previsión social, y también se hizo el oxísono. Perdón. Las palabras son dignas de credibilidad, Rodolfo, por dos situaciones. Una, por las características del libro, que como te digo, me he dado cuenta que lo tienes debidamente fundamentado, pero acabas de mencionar algo para mí importante, porque fue una vivencia. Te comentaba hace un rato de que yo fui contratado por el grupo del doctor Carpizo para realizar un estudio en la Secretaría de Gobernación. Ojo, escucha. Para fundamentar mercadológicamente una ley federal, la ley federal de juegos y sorteos. Y aunque no está en los principales foros ese grupo de Jorge Carpizo, sigue existiendo. Y una prueba de ello es que forma parte de ese grupo precisamente este señor de la Comisión.